Si te gustó el tema, yo no fui, es que el espíritu santo está aquí, yeah. King Bell, Bell, Bell. Ander Black. No me mire a mí que no soy yo, eh. Si en este lugar Dios se movió, eh. Si te gusta el tema, gloria a Dios. Si lo mío te edifica, gloria a Dios, eh. No me mire a mí que yo no fui, eh. Si tú fuiste sano, yo no fui, eh. Si ocurrió un milagro, yo no fui, si el Señor te habla, yo no fui, eh. It's not about me, it's not about me, eh. Si tú fuiste sano, yo no fui, eh. Si ocurrió un milagro, yo no fui, si el Señor te habla, yo no fui, eh. Yo no fui, vana, yo no fui. No te enfoques solamente en mí. Al Señor mi vida le di. Desde entonces él se mueve en mí, eh. Amén, 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 mire a mí. Mira a Cristo, el que vive en mí. Bendiciones tiene para ti. De su amor te interesa para ti. Lo digo aquí, hasta en Chiriquí. Si ahora suelo, comigo aquí. Es que Jesucristo huele pa' mi quie. Ese le da vida a tu maniquí, eh. Demasiado grande lo que hizo. Por su amor me levantó del piso, piso, piso. En su paz siempre me deslizo. Él se mueve hasta cuando improvisa. La tierra es suya, la gloria es suya. Todos los salvos gritan aleluya. Mire, bro, supón para concluya. Pa' que el diablo a ti no te destruya. Soy directo, yo no tiro puya. Fuego pa' enemys y murmullas. Predicándole con mi patrulla. Deje en su bulla, la gloria no es suya. No me mire a mí que yo no fui, yo no fui. Si tú fuiste sano, yo no fui. Si ocurrió un milagro, yo no fui. Si el Señor te habla, yo no fui. It's not about me, it's not about me. Si tú fuiste sano, yo no fui. Si ocurrió un milagro, yo no fui. Si el Señor te habla, yo no fui. No me mire a mí que yo no fui. Si tú fuiste sano, yo no fui. Si ocurrió un milagro, yo no fui. Si el Señor te habla, yo no fui. No, hombre, no, hombre, déjalo así. No es mi culpa, es de quien vive en mí. Aunque es más fácil hablar de mí. Es su presencia que cambia así. Él me tocó y me convertí. De lo pasado me arrepentí. En su gracia te va a perseguir. Porque te amo y te apuesto a partir. Dime, dime dónde estás. ¿Por qué no puedo encontrar? Alguien que me diga que esto no está. Y tú te ves y no estás. Y la nota se te va a pasar. Pero si pruebas a Cristo nunca se te va a acabar. Él es quien sana y cura la herida. Él es capaz de limpiar tu vida. Te salvará del día de la ira. Te protege del que contraspira. Tengo muchos jeres en la mira. Pero se caen cuando Cristo vira. El que provee sanidad por pila. Aquí se renuncia si llueve pa' arriba. No me mire a mí que yo no fui. Si tú fuiste sano, yo no fui. Si ocurrió un milagro, yo no fui. Si el señor te habla, yo no fui. It's not about me. It's not about me. Si tú fuiste sano, yo no fui. Si ocurrió un milagro, yo no fui. Si el señor te habla, yo no fui. No me mire a mí que yo no fui. Si el señor te habla, yo no fui. ¡Suscríbete al canal!